ahí estamos grabando amor hola, saludá hola bueno, vamos a grabar esta que estamos haciendo intento 6 muertes 47 yo llevo el record de muertes vamos no, no vamos a jugar hardcore porque no somos hardcore ya voy a jugar con el stick me voy a hacer cuenta que estoy jugando un juego de pelea y no, este le agarra y ahora van a matar bichos y van a morirse toma guacho hay galleta ah, vamos a comentarle a la gente al que mire el video seguro va a ser Demian amigo que yo soy de color verde que yo soy de color verde ahi tenes la flecha ahi tenes una azul toma, aca te dejo otra gracias por venir a rescatarme tarde jajaja eh, cuidame con tus flechas si, si, yo tengo cuidado con las flechas ahi no, todavía tengo cuidado con mi flecha jajaja pero estabas en el medio del camino amor pensalo estaba tratando de esquivar yo tambien toma, toma, toma toma ay, no esos orcos del orto vamos a decir que cuando explota todo el mundo se muere alrededor jajaja me voy arriba eh, pum para arriba eh, que iba toda arriba eh, chorra, chorra, devolver no jajaja toma estoy sin flechas una flecha es todo lo que necesito ahi tenes, ahi tenes ah no, tengo un espejo soy invisible ahi tenes era invisible hasta que me pego el fantasma tomado culiao uy, se mario mamá cuidado sabes que no me podes matar pisando de la cabeza no, eso no mato a mi venga a mi venga a mi muerte ahi esta, no, explotaste al lado jajaja, porque me pedimos de echar eso arriba ay, me salió uno a la cabeza ay, me salió uno a la cabeza ay, me salió uno a la cabeza ay, me salió arriba no ay, me mori como te moriste me mori todas las que podian morirme jajaja toma y yo me voy pero yo sera que siempre se muere primero mi amor bueno basta de morirte ahora me siento bajo presión ay, me salió ay, me salió ay, no, me quedo toda la flecha ay, no, me quedo toda la flecha ah, me quedo sin flecha ¿todavía esta renegando que venimos? ¿todavía esta renegando que venimos? ahi esta ¿que? volvi, volvi eh, 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 me extrañaron no te quedes sobre el cuello no te quedes sobre el cuello allá tenes todas tus flechas allá hay otra, si ah, ah toma, toma orco ay, me mate yo solo, no te puedo creer ay, no, sos re vivo no, 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 me cayo mi flecha ay, ¿que me paso? ay, me cayo con un bicho te moriste cualquiera mira, era la ultima parte alto cheater no, lo quiero dale, dale dale que no es milanesa hasta que pases este nivel tengo hambre no espantame tenes que pasar el nivel para alimentarte me haces, auxilio gente, me haces que para cambio de comida juego por comida me mata de hambre, para que juega los jueguitos con esto ¿sabes cuantos quisieron estar en tu lugar? y ganarse el alimento jugando ahí está, mirá, te salió la vía eh, cuantas flechas que tengo eh, cuantas flechas que tengo cuantas flechas que tengo eh, que onda la devuelves mi flecha no sé, la voy a pensar vamos a empezar a jugar las flechas no ahí está tengo una flecha, mirá, ahora te llevaste vos todas mis flechas no si no no mentira eso toma toma voy a poner el sarté toma puleo uy estoy sin flechas no salí eso me matas me matas vos insólito no te vas a no vas a poder respirar si te seguís riendo así basta ahora que dejá de matarme después ponemos versus no puedo jugar ay ay no me mata el orco me mata el orco me mata el orco ay estoy escapando de estos asesinos seriales me queda una vida aparte de la que tengo ahí está ahí está meteme la flecha toma alta flecha te le dirigía amigo ay ay no pero justo a fin donde te pones pero yo estaba rebotando yo che ay flecha ay agarro agarro no no carrió y cayó no eh loco me lo tira todo ah ah no se murí ¿por qué? ¿otra vez? si difícil difícil cuando te están tirando todos incluyendo a tu compañero jajajajajaj son todos contra mi ole callate que puto jajajaj dale que te queda una vida todavía callate nooo te queda una todavía ah te quedaban dos guachas no ya ya no ya 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 no 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 esa bien amour ey vas a comer ya jajajaj tengo hambre jajajaj Lo que hace el hambre